La Palabra del Señor Y esos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos vivido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Ustedes son el cuerpo de Cristo, queridos hermanos. Que lindo entonces este modelo, este ejemplo que está tomando Pablo para decirnos que somos comunidad. Cada uno tiene un talento, cada uno tiene una riqueza, cada uno tiene algo que ofrecer a esta unidad del cuerpo. El cuerpo es lo más lindo entonces para mirar la unidad en una comunidad. Cada uno es un miembro dentro de esta gran armonía del cuerpo. Muchas veces nos creemos pelotallara. Queridos hermanos, y esto es justamente lo que Pablo está criticando. Este es el peor pecado contra la comunidad. Tenemos que dejar trabajar a los demás, no encerrarnos, porque la vida cristiana es una vida de comunidad, donde cada uno tiene una característica y sobre todo algo importante que tiene que ofrecer a su familia, a su comunidad, a su iglesia. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!